Bastante inquietos, están muy movilizados. Venimos ya de los torneos jugadores, los bonaerenses. Venimos con medalla de plata con los adultos mayores. Hemos llevado también otras personas en otras disciplinas también, que han llegado hasta Mar del Plata. Fueron cuatro personas de Mar del Plata, así que bueno, vienen con un entusiasmo impresionante. Y bueno, queriendo seguir participando, jugando, divirtiéndose, que es la idea, ¿no? Por supuesto. Y bueno, por eso planearon este sábado, ¿qué? Exacto. Nosotros venimos, hay una fecha ya institucionalizada del año 1990, que es la del Día Internacional de los Adultos Mayores. Esta fecha, acá en esta fecha se conmemora, digamos, se da este espacio para reivindicar los derechos de los adultos mayores. Derechos de todo tipo, ¿no? Derecho a la diversión, derecho al ocio, al juego. El derecho a una vida digna, una vida de respeto. Digamos, todo lo que se considere, considera el adulto mayor y su dignidad como persona, ¿no? Entonces, bueno, estamos abocados a eso, a festejar ese día y a tratar de, digamos, el marco es que los adultos mayores se sientan, no se sientan discriminados por la edad, ¿no? Que sientan que es una etapa más en la vida y que hay cosas, muchísimas cosas para hacer, para jugar, para seguir jugando, divertirse y hacer lo que realmente esta etapa libre de trabajo, ¿no? Les permite, que es, bueno, disfrutar de esta etapa que es más tranquila, digamos. Pero que no hay que dejar el movimiento. Exactamente, sin dejar el movimiento, sin dejar de relacionarse con la gente que tienen ganas de relacionarse, tratando de promover también este encuentro con los otros, con la gente de su misma edad que les hace tanto bien, este, bueno, viniendo de Mar del Plata, me traigo en la retina esta imagen de la algarabía, del juego, de ver adultos mayores disfrazados en los torneos, ¿no? Mientras estaban esperando para jugar, se los veía con disfraces y pelucas y demás, ¿no? Entonces, bueno, es rescatar eso, que se puede, que se puede divertirse, que se puede hacer un momento lindo. Se puede pasar un buen momento con la familia, la idea de este sábado, estamos planteando este encuentro en la plaza a las 18.30 horas. Y, bueno, este, es para todos, para todo aquel que se quiera acercar, adultos mayores, con sus familias, con sus amigos, hacemos extensiva la invitación a todos para pasar un buen momento de juegos, de relax, de baile, y, bueno, va a haber algún sorteo, este, bueno, invitarlos a que vengan, a que se acerquen, el que no quiere participar no participa, por supuesto, pero que se acerquen a ver que tenemos esas alternativas en nuestra ciudad, que es una oferta que brindamos desde la Dirección de Deportes de la Jefatura de Adultos Mayores, una oferta libre y gratuita para todos, que tenemos actividades que desarrollamos, que todavía hay mucha gente que no conoce, pero que, bueno, gracias a ustedes que están acá y a muchos medios y a prensa en la municipalidad, a todo aquel que difunde la actividad.